Estamos listos, la partida va a empezar, queremos ganar, ganar Quiero diamantes, seguro está por llegar, me va a matar, quiero diamantes Mi vida está girando, mi espada se está rompiendo Lo mejor fue cuando yo te vi, llegando con el resto del team ¿Qué pedo wey? ¿Qué haces aquí? Vente a la arena y saca el güeliz Estoy peleando con un magic card, me está reteando y no se puede pear Así que a patas joder, bocada soy español, joder macho tío tonco People, este chaval, uso el badajai y whiskey y de whiskey Estamos listos, la partida va a empezar, queremos ganar, ganar Ellos están listos, llevan mejor equipación, nos violarán Dame ma diamantes, mi diamantes Dame ma diamantes, mis cosas Dame ma diamantes, suscribiros Ma diamantes, mi diamantes, mi diamantes Dame ma diamantes Dale like Ma diamantes ¡Me recteo! ¡Me recteo! Dame ma diamantes ¡Y me morí! Ma diamantes, mi diamantes, mi diamantes A patateca y descontrol, tanta llave esté de aquí A patateca y descontrol, mozete yo no me modí Y los niños ratas dirán que usó hacks Me importa poco lo que piensen los demás Y me dirás como es que tengo un grandioso flow Y algún día un nigga me dirá I love your song Estamos listos, la partida va a empezar Queremos ganar, ganar Estamos listos, nos tenemos que encantar Quiero ganar, ganar Dame ma diamantes ¡Me cago en todo! ¡Ma diamantes! ¡No, Sil! Dame ma diamantes ¡No, Silio! Ma diamantes, matem, matem Dame ma diamantes Es casi Ma diamantes Dos mil yas ¡Sí! Ma diamantes Ya no puedo con el descontrol Me quedé con medio corazón Dudo mucho si podré ahora ganar No creo que ni hasta ni pueda salvar Es que yo necesitaré, yo necesitaré Yo necesitaré una manzana de noche Estamos listos Quiero diamantes Gracias por ver el video